Bueno, pues muy contento por la confianza demostrada por el club y bueno, estoy muy contento. Al final es el equipo del que soy desde pequeño, es el equipo de mi corazón y bueno, el poder dirigirlo es una alegría y una gran responsabilidad al mismo tiempo y bueno, el poder seguir con este proyecto y que hayan confiado en mí, pues es un día también para dar las gracias a todo el mundo y estoy contento.